Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Render BG, yo soy Dani, y pues vámonos con las notas geek. Y bueno, vamos a hablar de este bonito juego que mata nuestros ratos de ocio y que nos hace pasar momentos muy agradables. Este es Angry Birds. Millones de personas hemos disfrutado lanzando a estos pajaritos redondos y hemos odiado a esos cerditos que gozan de burlarse de nosotros. Y ahora para todos nosotros que disfrutamos de este juego, Hideaki Matsui y Angry Speeds nos traen una experiencia más amplia, pues vamos a tener Super Angry Birds. Mediante un control USB, un fader motorizado y un Arduino, vamos a simular la experiencia del juego. Y así es como vamos a tener algo similar a una vez soltera con la cual vamos a poder controlar la fuerza y dirección de nuestra ave. Y si se encuentran escépticos ante este control, un pequeño detonador nos ayudará a activar las características de cada personaje. Y esta es una noticia que en realidad es un verdadero reto. El cineasta Sam Mulher se ha propuesto vivir un año al estilo de open source. Lo que Sam trata de mostrarnos es que cualquier cosa que necesite puede ser construida o replicada por él mismo. Fabricar todo lo que necesite desde ropa hasta aparatos tecnológicos no será sencillo, pero este será su estilo de vida por un año. Este cineasta tratará de llevar el open source hasta el límite, así que no habrá excepciones. Incluso su manera de transportarse y de comer deberán de cambiar por el bien del proyecto. Gracias al internet, Sam logró recaudar $6,700 a través de crowdfunding. Así que en este mes arranca su aventura de 365 días. Díganme, ¿quién de ustedes podría lograrlo? Después de una gran cantidad de rumores e imágenes relacionadas con el iPhone 5, decidimos hacer una pequeña recopilación para todos ustedes. Recuerden que todo esto son rumores, no sabemos si sean ciertas o si solamente son distracciones para alejarnos de la conceptualización del nuevo iPhone. Número 1, la fecha en la que se anunciará. Todo dicta que será el 12 de septiembre. En cuanto al nombre, no sabemos si se va a llamar iPhone 5 o si va a ser The New iPhone. La tercera es el tamaño, todo apunta a que será más largo y más delgado. 4, la pantalla. Aparentemente será de 4 pulgadas, esto nos da un verdadero 16.9. 5, tarjeta SIM. Será con el nuevo formato de Apple llamado Nano SIM. 6, NFC. Es casi seguro que vendrá con un chip NFC para sacar ventaja del Apple Passbook. 7, conector. Por fin eliminaremos esos viejos accesorios de recarga y tendremos uno más nuevo que se conectará magnéticamente. 8, telecomunicaciones y este rumor no me gusta nada. Chip celular multifrecuencia con 4G LTE integrado. Esto quiere decir que posiblemente quiten el Wi-Fi. 9, Apple Maps. Apple reemplazará los mapas de Google Maps por sus nuevos mapas de Apple Maps. 10, mi favorita. Siri en español. Ahora Siri podrá contestarnos en español quién es el mejor celular del mundo. 11, procesador de 4 núcleos, acompañados de gráficos entre 2 y 6 veces más rápidos que el iPhone 4S. 11, y ustedes, ¿qué opinan? Esta nota es un avance para la ciencia, pero a su vez es un avance a mi pánico a los marcianitos. Después de 8 meses y medio de viajar por el espacio, la sonda Curiosity por fin aterrizó en Marte. La misión de 2.5 mil millones de dólares fue todo un éxito y ya recibimos las primeras imágenes aquí en la Tierra. Una de las cosas más sorprendentes fue la forma en la que aterrizó, los que se conocen como los 7 minutos de pánico. El hecho de que no fuera maniobrable desde la Tierra llevó a los ingenieros a crear un sistema de inteligencia artificial para que tras varias etapas, Curiosity lograra aterrizar en el Crater Gales. Existe un video muy impresionante donde se simula cómo descendió a la superficie marciana. Este video fue narrado por William Shatner y lo van a poder ver porque lo vamos a dejar abajo en la descripción. ¿Y cuál es la importancia de que Curiosity haya llegado a Marte? Es claro que no fue a buscar marciano. Fiu. El objetivo de lanzar esta sonda es investigar las características del planeta para ver si en algún tiempo podrá ser habitable. Ya que nos sacábamos la Tierra, ¿queremos ir a conquistar Marte o cómo? En resumen fue a ver si encontrar un poco de agua, a ver cómo podíamos utilizar la energía de los volcanes y a utilizar la energía del Sol a nuestro favor. Hackiat es un proyecto que busca recaudar 80 mil dólares para documentar las acciones y testimonios de hackers alrededor del mundo. Cuando un hacker suizo conocido como Matt fue arrestado en 2009, surgió la idea del proyecto en conjunto con el colectivo Raphael. Para Matt, su arresto no es más que la prueba más fehaciente de que existe todavía la desconfianza y el desconocimiento sobre el tema. Los 80 mil dólares recaudados servirán para que los realizadores viajen alrededor del mundo para entrevistar a diferentes hackers y darnos a conocer su punto de vista sobre la lucha por una red libre. Si quieres apoyar el proyecto, puedes entrar a IndieGoGo. Este documental se distribuirá con una licencia de Creative Commons para poder compartirlo. Y ahora, si tú quieres donar una cuantiosa cantidad, vas a poder tener features especiales. Y pues bueno, yo me despido. Esta vez hemos terminado con las Noticias Geek. Nos vemos la próxima y les dejo un beso enorme. ¡Adiós!